La banda 400 mahuazos mataron cuatro personas y quemaron más de 10 casas durante un ataque a la localidad de Dalman, en Tomasso, el martes 21 de mayo de 2024. Esta banda 400 mahuazos pretende tomar el control de las zonas cercanas al lago fronterizo Azuey. Este lago hace frontera entre Haití y República Dominicana. En el suroeste, en la zona de Jimaní, este lago Azuey se encuentra a 18 millas al este de Puerto Príncipe, limitando con la República Dominicana. El lago tiene una extensión de 65 millas cuadradas de color azul. Es el más largo de Haití, un ecosistema notable y un excelente punto de partida para excursiones al aire libre. A lo largo de uno de los bordes del lago Azuey, se encuentra la Reserva Natural Parque Quisqueya. Ofrece a los visitantes la oportunidad de pasear por un impresionante bosque de cactus. Otra peculiaridad de este notable lago caribeño es su salinidad. El lago Azuey tiene una quinta parte de la salinidad del mar. Alberga a más de 100 especies exóticas de aves y reptiles, incluyendo flamencos y cocodrilos. Esta zona de Haití, donde está el lago Azuey, ha sido abandonada por la policía de Haití, dejando campo abierto para que la banda 400 Mahuazo tome el control de tan importante punto fronterizo. Esta es una mala noticia para la República Dominicana. Si la banda 400 Mahuazo toma el control del lago, aumentará el contrabando y la invasión silenciosa hacia la República Dominicana.